... ... ¿Eso es lo que le gusta hacer al Mariano? Nah... Graba este gol para que después el Mariano aprenda Vamos, dile algo, aprovecha porque lo voy a escuchar Oye Mariano, así se hacen las cosas ya, para que aprenda Eso nomás le voy a decir Descanse mi rey Usted dijo que yo no sabía hacerla, listo Ahí para que aprenda, le doy los tips Voy a acordarlo